Tengo todo lo que he deseado en la vida Carreras es una de mis pasiones Cuando hay bronca siempre soy de los primeros Me gusta meterme en ruedos y estar bien con los señores De repente se me bota la canita Soy muy bueno pa' agarrar la fiestecita Y con mujeres y una cervecita helada Que no falte mi plebada, que de aquí me voy pa' arriba Tengo unos pendientes allá en la oficina Y ahí le va viejón su corrido Que bonito es el dinero y el trabajo Las paseadas y los gustos que me ha dado El cariño que me brindan las mujeres También tengo mis quereres, soy muy enamorado Soy tu rancho humildemente de Durango Que en la sierra tengo gente de respaldo Treinta y ocho super siempre ando en sillero Que niño me lo enseñaron, como poder olvidarlo De repente se me bota la canita Soy muy bueno pa' agarrar la fiestecita Y con mujeres y una cervecita helada Que no falte mi plebada, que de aquí me voy pa' arriba Tengo unos pendientes allá en la oficina Ir a la pasada Sí, tú me vas a ir por la vez I go mal